A Saúl Conde, a Amar Muñoz y a Daniel Varga, cuando quieras, donde salimos. Ok, riders, random start. Riders, ready, watch the game. Y antes a ver, es la que siás, que lo final que late. Ahí tenemos a Amar, ¿cómo ha salido Amar? ¿Cómo ha salido Amar? Pero ahí estamos, a Saúl, Saúl ahí entra en esa primera posición, los tres en paralelo. ¡Qué bonito, qué bonito aquí los tres, 14 y 16 años de edad! ¡Saúl, Mar y Francisco José, vamos a ver, vamos a ver Saúl, Mar, Francisco José, Francisco José parece ser que ahora sí, que se pone en esa segunda posición. Siempre con delante, Saúl, Saúl en la primera posición, vamos a ver, Amar, Francisco Javier, Francisco Javier lo intenta. Saúl, Saúl, Francisco Javier, Mar y Daniel.